Hola, soy Carlos Domínguez para El Estímulo. Venezuela se fue de la Copa América dando la impresión que podía haber hecho algo más con la nómina y con el fútbol que podría ofrecer un equipo como el que dirige Rafael Dudamel. El encuentro contra la selección de Argentina fue sin duda la presentación más pobre de la selección nacional, más allá que incluso estando abajo en el marcador llegó a tener el dominio de la posesión de la pelota. Incluso las estadísticas finales arrojaban una diferencia favorable a la selección de Venezuela con la posesión de la pelota, lo que quiere decir que el equipo que maneja Rafael Dudamel todavía tiene en su haber la búsqueda de un sistema, de una forma más clara de cómo responder cuando el equipo tiene que atacar a selecciones de alto nivel, como en este caso resultó ser Argentina, que si bien no mostró el mejor fútbol o creo que todavía Argentina no ha mostrado el fútbol de que una selección de este calibre, de este talante se espera, creo que hizo el partido más serio en esta Copa América que le ha servido incluso para motivarse y levantarse en cuanto a ganas se refiere y enfrentar en la semifinal nada menos que a Brasil. Venezuela va a tener que trabajar mucho de cara a lo que viene, lo que viene es la eliminatoria mundialista a partir del mes de marzo. Ahí ya Venezuela va a jugar partidos en condición de local, otros en condición de visitante, por lo que el tema de la propuesta futbolística de tener la iniciativa de atacar al rival va a valer mucho en cuanto a trabajo, se refiere de aquí hasta allá. Ya hay un par de amistosos prácticamente asegurados, en septiembre se estará enfrentando la selección de Colombia y la selección de Honduras y sin duda, si bien la idea futbolística la tiene en cuanto a identidad pudiera identificarse la selección nacional, creo que todavía tiene que trabajar esa faceta de generar fútbol ofensivo cuando tiene la pelota en los pies y eso pasa también por darle dinámica al sistema que se tiene. Más allá de ese 4-3-3 o 4-1-4-1, como lo llama Rafael Dudamel, creo que Venezuela necesita tener alternativas, sobre todo en la zona de ataque, buscar un jugador con mayor libertad. Creo que es muy rígida el funcionamiento táctico de la selección durante cada partido, incluso cuando hay necesidades de buscar el partido como pasó contra la selección de Argentina y esas variables pasan por ver con mayor presencia jugadores de las características de Jefferson Soteldo, de Bernardo Añor, incluso de Joseph Martínez como compañero de ataque de Salomón Rondón en la punta. Hay posibilidades incluso también de ver a jugadores ya recuperados como Adalberto Peñaranda, como Zavarino, que son los que en teoría deberían cambiarle la dinámica a la selección de Venezuela en cada una de sus propuestas. Hay mucho que trabajar si realmente el objetivo es acudir al Mundial, como lo ha dicho y lo dijo antes Rafael Dudamel de la Copa América, que tenga alguna enseñanza esta Copa, creo que parte justamente del hecho de que hay que buscar la manera de tener fútbol para derrotar a rivales de mayor talante cuando ellos te den la iniciativa. Es un trabajo arduo el que tiene que cumplir Venezuela de aquí en adelante. Soy Carlos Domínguez para El Estímulo, analizando la presentación de Venezuela en la Copa América.